Estaba sentado ahí en el sillón, cuando no sé ni cómo, el papá se dio cuenta y lo empujó para el otro lado, porque si no la reja se le caía encima al nene. El papá se dio cuenta que se venían los autos adentro de la casa, un auto adentro de la casa. Sí, sí. Y bueno, lo empujó para el otro lado y bueno, si no, se le iba a caer encima la reja con la puerta todo. Y bueno, y la cucheta quedó acá, del perro. O sea, el auto impactó donde estaba durmiendo el perro. Sí, sí. ¿Qué pasó con el perro? Nada, está ahí, sanito, tranquilita. ¿Se salvó? Está asustada. Claro. Sí. Qué asustado de los grandes también, ¿no? Sí, sí. Sí, yo me asusté, yo pasé por acá de casualidad, a las 8 de la mañana, cuidado, mi bebé se va para allá. Al cuidado, sale el nene. Ahí se fue Carolina a buscarlo al chiquito. Es impresionante, José, como estamos adentro de la casa. Claro, bueno, vos fijate, mientras recién hablábamos con ella, claro, el nene salió a la calle porque no hay más pared. No hay más pared. La mamá, ¿dónde estaba en ese momento? Lo salvó. Estaba en la pieza con él, en la pieza. A poca distancia también. Sí, sí, estaban ahí. Todavía está el jugo, mirá. Y bueno. ¿Cuánto hace que viven acá? Hace seis años por ahí que están acá. ¿Ya tuvieron algún otro accidente similar? No, hoy me contaron que antes era un comercio acá y que sí ya habían sufrido uno similar, pero mi madre y eso no, en la primera. Antes de que fuera vivienda también se metió un auto dentro del comercio. Sí, así me dijeron, no sé. El auto tiene el choque en la parte delantera izquierda, que es donde, dicen los que estuvieron haciendo el peritaje, se aplaudió por usar una suerte de figura retórica con el otro auto. Porque este venía circulando por la calle Cóndor, el otro auto venía por la calle San Pedrito, y después de tocarse, este auto se subió por la rampa de discapacitados y le entró derecho al... Al living, al acá. Al living de esta casa. Sí, claro. Voló a la pared y le entró al living. Se ve que la pared era fina. Se ve que el auto rojo. Se ve que la pared era fina también. Sí, tal cual. Es una pared de ladrillo hueco, o era, mejor dicho, una pared de ladrillo hueco. Ustedes recién veían los ladrillos. Fíjense cómo este auto tiene el choque en la parte opuesta del frente, en el frente, pero en el sector derecho. Ahí es donde se tocaron los autos. Después de tocarse, cada uno se giró al lado opuesto del choque. Este auto que venía por San Pedrito termina estacionado sobre la calle Cóndor. El otro auto que venía por Cóndor termina... A ver. Después de girar, adentro de la casa. Ya será cuestión de determinar responsabilidades, seguros, etc. Aquí el milagro es que ninguna persona, la mascota tampoco de la casa, resultaron heridos. Pero sí, el daño material es importante.